Hola amigos, hoy estamos en un nuevo video para este canal Vamos a estar haciendo un reto y el reto se llama Sobrevivir sin hacer camas y sin hacer Sin hacer casas Esto se va a poner interesante, ¿no? Ok Pulsa abrir chat para abrir el chat Espera, no te muevas Escuchaste, pulsa abrir chat para abrir el chat Ok, chicos, y pues Voy a ir por el cofre Espérate No, eres bien malo No me dejes nada Bueno, chicos, no vamos a hacer ninguna casa y ninguna casa, imagínense Tenemos que sobrevivir No le pusiste a mantener el inventario, ¿verdad? Ok, porque si nos morimos, pues ya se termina el video, ¿ok? Y pues si no acaba el video, si acaba el video así, nunca nos morimos, pues ¿saben qué? Pues vamos a hacer el capítulo 2, ¿verdad, Damien? Sí Ok, ¿dónde estás? Ah, ya te vi, ok Vamos aquí abajo Ay, rayos Perfecto, voy a agarrar esta maderita ¿Quieres el pico? Sí, lo cambio Me agarraste el hacha Te doy el, te lo cambio Ya sé, dámelo Póngelo en el cofre Eso lo quería el pico yo Ten, y dame el hacha tú Está, gracias Ahí te dejo el pescadito Y bueno, voy a... Yo tengo pescado Ah, entonces lo agarro yo A ver ¿No lo puedo abrir? Ahí está Ok Ok, yo no quería hacer eso con el hacha, pero entonces voy a ponerme a romper otro arbolito A ver, ahí está Cuando rompemos todo el árbol Esto va a estar... Bueno, ya Así que, Damien, como... ¿Sabes qué? Como no vamos a tener espada ni nada, ¿sabes qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacernos espadas de madera y así, ¿ok? Ajá Ok No quiero hacerme la de madera Nada La de madera la puedes usar para animales La de piedra y todas esas para los zombies ¿No? Ah, sí ¿Qué? Voy a romper toda la madera suficiente por si vamos a una cueva o algo No para hacer casas, ¡no! Estoy acostumbrado a hacer casas en la serie survival ¿Tú no, Damien? Imagínate que sobrevivamos y que sobrevivamos hasta el final y matemos al dragón ¿Ahora, tus cosas? No, esas no las quiero ¿Y matemos al dragón, Damien? Sí ¿Y sin hacernos casas? No creo que suceda, pero bueno Ok ¿Que no cierres la madera, Papá? Voy a escuchar algo tantito, ¿ok? Ahí está ya Es que no he escuchado algo Pero bueno Ok ¿Te acuerdas? Puse a abrir chat para abrir el chat Puse a abrir chat para abrir el chat ¿Me pasó, no? Ok, chicos Vamos a romper toda esta madera Ok, no me gusta tener Arte Así que lo vamos a poner por aquí ¿Eh? Yo ya tengo Antoche Quiero conseguir hierro para hacerme un escudo A ver, me voy a hacer una mesa de trabajo A ver Yo voy a sacar Aquí ¿También? Toda, toda, toda Mira, ya tengo un stack ¿Un stack de aquí? ¿De qué más? ¿Cómo conseguiste tanta madera si rompiendo? Así nada más Uno, dos, tres, cuatro ¿Cuántas dices? ¿Grafteada o...? Que no está creada Crafteada Ok Chicos Vamos a hacer esto Y así Ah, no, ¿verdad? ¿Cómo se hace la espada? Ah, ya me acordé Estoy bien tonto Ok, ahí está A ver Hacemos esto ahora así Ponemos un palito aquí Y hacemos esto Pulse a abrir chat Para abrir el chat Y falta uno de madera aquí Pues lo ponemos así Y hacemos nuestro pico Ahí está No se craftean muy bien todavía, chicos Así que no se fijen Yo tengo mucha madera Yo tengo mi espada ya Hay árboles flotando Mira, una oveja, una oveja Bueno, la necesitamos para la comida No para la cama ¿Verdad? No lo mates No lo mates, no mates No lo mates a animales ¿También? Pobrecito ¿Ocupamos comida? Conseguimos hierro y ya ¿Para qué? Para hacer tijeras También no vamos a hacer camas Acuérdate Acuérdate Por cierto Cambiar Pues no mates Pues ocupamos comida ¿Eh? ¿Tú lo puedes pegar? Ahí está ¿Por qué? ¿Por qué en un lugar de mata? ¿Por qué no? ¿O quieres que así tengamos camas? A lo mejor no ¿Viste? Ahí está Vamos con mi sobrino Es que pobrecito los animales ¿Eh? Antes que son los animales Chicos, lo que más me gustó de estos días Es que ya regresé con Minecraft al canal Eso sí fue lo bueno Tengo 68 ¿Esto es? ¿Cuánto y cuánto? 14, 15, 6 16 Entonces tengo 60 No tengo 70 ¡Ah! 60 71, 71, 73, 64, 65, 66, 67, 68, 69 Este Este También refugio sí se valen Pero casas no ¿Refugio? Ajá Por ejemplo Por si quieres pasar la noche En una Te haces algo de tierra y así Pero No Ahí no puedes vivir ¿Ok? Sí Ok, chicos Yo se voy a sobrevivir No como Que no vas a sobrevivir Voy a rober Voy a romper un poco de tierra Yo también voy a romper un poco de tierra ¡Iba a romper primero! O peón Espera, 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 espera Espera, ¿por qué no hago eso? ¿Qué? ¿Puérmelo si toques? Yo me lo hago Voy a conseguir piedra Yo también Primero me voy a hacer un día No No Pero dije Para por si ya no Por si tienes mucha hambre No cuando sea No Ah ¿Qué pasó? Mira Ok, chicos Vamos a romper todo esto, chicos Para A ver Voy a intercambiarme El lado Quimpo A ver Para Aquí Bueno, yo no sé Si tú me vas a sobrevivir ¿Eh? No me importa que el refugio te vivas Mira Que es un refugio No, el refugio es para cuando tienes hambre Ya no aguantas Y te estás muriendo Es para eso ¿Por qué? Chicos, imagínense No vamos a dormir ¿Qué cura de menos? Bueno, no se llegue a ese fantasma Hoy ya conseguí un piedra ¿Un piedra? Fabián, ¿un piedra? ¿Qué es eso? Te voy a conseguir piedra Dijiste Un piedra Yo tengo 18 de piedra ¿Tú? Yo tengo 3 ¿3? Sí Yo voy a conseguir más piedra Esto Yo como un caballo ¿Un caballo? Sí Ocupamos carbón Agua Agua, ¿qué? Agua 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 No es cierto Sí, mira A ver, ahorita voy, ahorita voy a esperar Mira, agua Mira, ¿qué ves? Agua Vamos Ahí está Ahí está Y... Tengo una idea Ahí está Agua Hacemos esto y esto Y tenemos el pico Y ahora quitamos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está nuestra espada ¿Ok? Me voy a arreglar Todo aquí Ahorita Me voy a poner Todo esto Por acá Por acá Para arreglarme Todo esto Y ok Perfecto Así Ponemos esto por aquí Esto por acá Este aquí Este aquí Este aquí Ya pico Lo falté Aquí está Y ahora ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El lado Por aquí Lo... Sí, ahí está ya Ok Ahora vamos a picar piedra Más piedra Yo tengo esto Oh, sí, es cierto Sí, es cierto El hacha, el hacha, el hacha Espera, se me han olvidado El hacha ¿Cómo se hacía el hacha? Así, ¿no? Sí Yo la hago bien Si la hice bien No Si no es ¿Cómo no? A ver, me gusta más El modo de computadora Chicos Así que me lo voy a poner En modo de computadora Porque Se me hace más fácil No sé Ok Tocar Ah, no Era en video, ¿no? Video Y Clásico Clásico Ahí está Y Chicas ¿Se ve mejor, no? Vamos a hacer esto Vamos a romper Toda la piedra Suficiente A ver Porque me gusta Cómo se ve el inventario Y todo Y aquí puedo craftear Más fácil, ¿no? Así Puedo craftear Más fácil No veo nada, chicos Ok Ok, amigos Vamos a Uy, yo no sabía que la mesa de trabajo De abajo era de madera Abajo tenía madera Y sí Con el informe de madera La mesa de trabajo No se puede poner al revés, ¿verdad? No Ay, claro Quisiera que se pudiera poner al revés Al revés ¿Qué haces a mí? Hola Hola No Eh ¡Casa! Despedido de la serie Subbio Para cuando En las noches Me vengo para acá Y de aquí Y por ese hoy Ya les pegas ¿Eh? Y por ese hoy Yo les pegas Sí Pero no me tienes que pegar Perdón ¿Viste? Oye Tapa Ya Y yo tengo un Ah, agarraste antoches Y ahí, ¿verdad? Voy a comer Yo no tengo comida Así que Damián Déjame ir a ver afuera, ¿eh? Voy a ver con el tapa ¿El tapa? Ya se está haciendo de noche, chicos Miren, miren Miren, miren ¿El sol dónde está? Va a desaparecer No, pero ¿dónde está el sol? Más comida, más comida Eh, no me dio nada Ok, chicos El sol está Bueno, se supone que está por allá Allá, allá está el sol Allá Entonces la noche ya viene Así que Damián Tenemos que salir a combatir ¿Qué? Yo no quiero combatir Yo dije que esto era medio justo Pero lo tenemos que hacer Porque no tenemos que estar en el mismo lugar siempre ¿No tenemos que hacer eso? Pero yo quiero estar Entonces vas a quedar despedido Me tienes que quedar despedido Entonces sal No sé Tenemos que movernos a cuevas Oye Tapa Oye Te quedas de ahí Rompe Ahí está ¿Y si minamos para abajo? No No Todavía minan para abajo Y hay agua Pero ¿Hay agua? Sí, hay agua Hay que hacer un horno Los que hacen hornos Están despedidos de aquí Y se van por siempre ¿Por qué hornos? No, los que hacen cuevas No Tenemos que explorar cuevas también ¿Qué te pasa? No, los que hacen cuevas aquí Están despedidos y se van para siempre Yo voy a hacer un horno Ya lo hice yo Bueno, yo voy a hacer el cofre Sí Ahí está Aquí Aquí vamos a poner ¿Qué nos comió? Esto no lo puedo Así No me hago otro cofre Pero no tengo carbón Yo no Yo tampoco No tengo Aquí una madera Ay, no Entonces Voy a hacer algo Mira Espérate Ay, no, Damián Ya me alcanzo para la cama Tengo ganas de hacerla No Sí, mejor si hay que hacer camas Pero sin casas Y las camas No Las vamos a arrancar Las vamos a agarrar Y nos las vamos a llevar Para cuando se haga de noche ¿Ok? ¿Sí me entiendes cómo? Yo no tengo cama Tengo de cama Tengo de lana Ya no tengo lana Mira Nos vamos a dormir aquí Y después Nos vamos a ir Vas a agarrar el cofre El horno y todo Y nos vamos a ir ¿Ok? ¿Sí? Oye, estás despedido ¿Por qué? Te mueres Te mueres Ya voy, ya voy Ayúdenme Te voy a morir No Ahí está Me dio no hice nada ¿Cuánta piedra tenías? ¿Cuántas? Como 20 y algo Tenía 29 O 39 Aquí está Aquí está Yo te lo metí Ahí Ahí está No te enojaste No te enojaste No te enojaste Es que no me enojé Ajá Ay, ya es de noche Es broma Perdón Te pegué sin querer Porque se me fue el dedo No También tengo hambre También tengo hambre A ver Tapa ahí Tapa Espera Tapa ¿Te van a meter? ¿Te van a meter? Ay, se quedó la Tapa más allá Ya Ay ¿Qué? ¿Quieres comida ahí? Ahí, ahí Yo te digo Que tapes así Tenemos que explorar cuevas No, aquí está Aquí el que hace cuevas No, tenemos que explorar cuevas Porque necesitamos llegar A lento Nada ¿Estás llenando? ¿Por qué conseguiste, Carmen? Espera Quiero ver Mi cama Aquí está Voy por lana Ponlo Voy por lana Ay, ay, hay una araña Tapaste Ay, hay una araña Que tapes Tapalo tú ¡Encontré una cueva! Tapa ¡Encontré una cueva! Acá Ven Ven tú Hay que esperar a que se haga de día No, ven Enséñame la cueva Bueno Enséñamela Dime dónde está Yo te sigo Ah, no, acá no Era por acá Acá Acá, acá, mira Ahí, ahí Creo que sí es una cueva Ven Espérame Vamos Espérame Vamos Vamos para No nos vamos a No vamos a explorar Rayas, no era cueva Mira la piedra Mira, ahí hay un zombie Vamos Ahí está Vamos por el otro Se me caí en una cueva Se me caí en una cueva ¿Qué? Mira, vente ¿Dónde? Acá hay una cueva Explotó el creeper ¿En serio? Mira, mira Mira mi nombre Acá Sí, es en serio Mira, mira Mira, mira ¿Encontré una cruz? Una cueva, yo ¿Una cruz? Mira Una cueva Tú decís que no te creo No, no, no ¿Y la casa dónde está? No sé Tú la perdiste Aquí hay una cueva Vamos, ¿tienes un poco? No Espérame Aquí no vamos a explorar No, no tiene más brillo Vamos a explorar ¿Cuándo? Cuando necesitamos Acá donde hay luz Acuérdate que es la cueva, ¿eh? Sí Pero lo debéis que hacer más alto, ¿no? La araña va a matar Voy a despejar Que el lado de nuestro Lo voy a hacer más alto Más, más, más Pero si caes ¿Dónde vas a aparecer? No voy a caer ¿Ves? Bueno, así A ver, vamos a buscar la casa Yo creo que era para A una cueva Vamos a la cueva ahorita Ya que hay posición ¡Una cueva! ¿Dónde? A ver, a ver, a ver No se me acuerdo Por ejemplo ¡Carbón! Pícalo, pícalo, Ana Oye Este es el carbón Yo me lo monté Pues pícalo De todas formas hay mucho En todas partes Siempre hay un montón Yo también los cuento Batallo para ver esto Yo también batallo Voy a poner Oye, tenemos andorchas Haz andorchas Espérate, espérate Haz solo tres Por favor No tengo mesa de trabajo Pero bueno, ahorita la hago No No se necesita la mesa de trabajo Mira Ay, yo no sabía eso Pero bueno Ya voy a esperar Yo ya hice cuatro antorchas Hice ocho Yo voy a hacer todas las Todas las cosas posibles Hice dos antorchas Y me agaché Bueno, ya Yo por la cuarenta y cuatro Nada más Ya tengo un pico de madera Yo tengo un pico de piedra Yo le voy a hacer Espero y nunca morir, Damián Yo también Sí, ¿y qué pasa, Damián? Si yo me muero ¿Y tú? ¿Y tú no? Pues yo no voy a asesuar ¿Yo quedo despedido? Sí ¿Y si tú te mueres? Yo quedo despedido ¿Pero cómo voy a entrar al mundo Si es tuyo? ¿Eh? ¿Cómo voy a entrar al mundo Si es tuyo? Ya sé Pero yo te ¿Sabías que yo te puedo Poner otra vez? Acá hay más cargón Vamos a la otra ¡Cuálida, Damián, un creeper atrás de ti! Vamos a la cueva que encontré, Damián ¿Qué es la que te caís? ¿Qué es la que me caís? ¿Y nos sabemos dónde está? Sí, yo sí Acá, acá ¿Damián? ¡Ay, Lúd! Acá, ya la vi ¿Qué es la que me caís? No En la cueva ¿Qué es la que te caís? ¿A dónde está que encontraste? Una cruz No, no, no ¡Uy, chicas! ¿Pero por qué quieres ir a la puerta? Porque... ¿Qué tal si nos encontramos llamante? ¿Qué? ¿En serio? No ¿Chicos? Te tomo un troleado ¡Oh, aquí, aquí, aquí! Haz algo para que... ¡Hay lava! Lava ¿Y acuerdas que si hay lava, qué? Diamante Te tomo un choquillero Oye, ¿me das pico de piedra? No tengo... Cuidado, Damián No tengo pico de piedra, este uno, ten ¡Oye! ¡Ah! ¡Ah! Mientras yo pico dos de hierro, nada más Pero, dámelo Es mío Bueno, te compaste porque me diste A ver, espera, espera Quiero ver cuánto hierro es aquí Nada más doce Es que... Es que yo me lo encontré Hay dos Pero, ¿tú vas a tener tres? Ah, no O al menos que haya tres y tres Nada más ha ganado Entonces, yo me voy a buscar ¿También está bien onda la cueva? Acá imagino Ya vamos a ir a la capa La última capa ¿A la once? A la once es donde no se Encontramos ¡Ey! ¿Quién me pegó? No quiero morir ¿Qué pasó? ¡Ah! Me fue un gripe ¡Hierro! ¡Hierro! Es que no veo nada aquí ¡Oye! ¡Hierro! ¡Mío! Voy a comer Aunque sea Voy a ir para arriba No, me hizo daño No, me voy a mover Damián, vente, corre Que hay mucha lava aquí Nos podemos encontrar diamantes Ok ¡Ay! ¡Me morí eso! ¿Qué? Chicos ¡Me encontré a Rexton! ¡Ey! Damián, Damián, Damián ¡Ya me encontré a Rexton! ¡Vente tú para acá! ¡Me encontré a Rexton! ¡Rex, Damián, Damián! ¡Qué! ¡Pero ven! ¡Hay muchas cosas incurradas! ¡Imagínate! ¡Más hierro! No me importa el hierro Lo que me importa es el diamante ¿El hierro sirve mucho también? Ya sé ¿Y te gusta hacer el diamante? ¿El diamante? Porque es más difícil de encontrar Chicos, vamos a hacer Vamos a encontrar diamante Pico de hierro ¿Me voy a hacer? Espera, espera Espérate ¿Y mi mesa de trabajo? ¿La agarraste? No Yo me hice una ¿La dejaste ahí, verdad? No Sí, sí Sí la dejé ahí Entonces voy a poner una aquí Me voy a hacer Me voy a hacer En horno A ver Yo estoy cocinando esto ¡Rápido, rápido! Quiero La Rexton ¿La Rexton? Sí ¿Por qué la Rexton? La Rexton Me quiero frito ¿Está bien? Sí Mira A mí no me gusta la Rexton Voy a cocinar mi hierro ¡Mi hierro! ¡Mi hierro! ¡Ya, ya, ya! ¡Uuuh! Ya voy a hacer esto Lo que siempre he querido ¿Qué cosa? Poco de hierro Y pico de diamante ¿No? Sí, pero voy a encontrar diamante ¡Ven aquí! ¡Hay un zombie aquí! ¡Tómala! 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 Se quedaban viendo la araña Y el de este Ya lo maté ¡Ah, tía araña! ¡Ah, brincó! Ahí está, la maté Voy a romper esta red Voy a venir aquí Y no me voy a mover Para poder romper la piedra ¡Diamante! ¿Qué? No No tan rápido Puedes encontrar diamante ¡Diamante! Ya tengo tres de hierro ¿En qué capas estamos? ¿Eh? ¿En qué capas estamos? No sé Pero nada más te digo Que ya me... Creo que ya me alcanza Para el escudo Sí, ya me alcanza Para cuatro escudos Y más ¡Ya tengo mi escudo! ¡Lápis lazuli! ¿Eh? ¡Lápis lazuli! ¿Lápis lazuli? Sí Chicos, yo tengo Mi espada de hierro Y... ¿No me crees? Yo tengo mi espada de hierro Y mi... ¿Cómo se llama? Mi escudo ¿No me crees que me encontré Lápis lazuli? Ok, chicos Vamos A ver, a ver, a ver Aquí hay más ¿Dónde está Samia? Ah, ya te vi ¿Cuánto es el... Lápis lazuli? Allí el lápiz lazuli Se encuentra súper fácil ¿Dónde? Mira ¿Qué? Mira el lápiz lazuli Yo ya tengo pico de hierro ¿Yo tengo pico de hierro? Yo también ¿Tan rápido? Sí ¿En serio? Bueno ¿Qué más me hago? Nada más, ¿no? Vamos a romper esto A ver, a ver Rompimos el hierro De la... Digo, la... De ese mismo tiempo ¿La qué? La madera Digo, el... ¿Este cómo se llama? Vamos a ponernos El pico por aquí Ahí está Y vamos con mi sobrino ¿Dónde estás? Ya te vi ¿Por dónde voy contigo? Ah, ya sé por dónde Vamos aquí Tenemos que subir allá Para poder ir con mi sobrino Aquí, 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 aquí Subo, 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 subo No, ya no quiero hacer eso Ok Ahí está Perfecto Oh, mi carbón Se me buggeó Y mi carbón No, y vi, y vi, y vi ¿Carbón? No, carbón no Se me buggeó ¿Diamante? No Lava Lava Cuevas Lava Ay, yo quiero que se me buggeé también Damián Lávate, cuidado Damián, me vas a tirar ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Damián, Damián, me ibas a tirar ¿Qué te dije? Que me encontré lava Porque se me buggeó ¿Me ibas a tirármelo? Sí, ya sé Oye ¿Te das cuenta de lo que hiciste? Sí Vente Tapa, tapa, tapa Porque nos podemos caer Tapa, tapa, tapa Tapa, tapa Tapa, tapa, tapa Tapa Oye, pero eso que me vas a tirar No, yo no soy malo, Damián Para tirarte Yo tampoco Vas a agarrar todo el carbón, chicos Para hacernos muchas antorchas Por si se nos acaba Las antorchas que tenemos ahí Las 20 antorchas Yo voy a agarrar mucho carbón Está bien, te me cuidas Damián Ok, vamos ¿Tú no tienes escudo? No Bueno, voy a hacer Espera Ok Homero, mira Si se hacen los escudos Con uno de hierro aquí Ya sé Y con mucha madera A todo alrededor A todo alrededor Mira Ah, no, no A todo alrededor No Es que yo nada más Hago las cosas Por hacerlas Pero sí sé jugar Minecraft Chicos, ¿por qué creen Que no me he muerto? Si fuera un noob Yo me hubiera muerto ¿Sí o no, Damián? Si ¿También se escucha mucha lava? Yo sé Damián, ¿cuántos días crees Que duremos con esta serie? Treinta ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú estuviste? Treinta ¡Más lava, Damián! Un montón de lava Y mucho rexton Ven, corre Si lo quieres ver Espérame ¿Puede traer diamantes a mí? Que me esperes Voy a ir Pero espérame Ay, ¿cómo quisiera? ¡Rápido! Espera, espera Quiero hacerme Una cubeta Me queda un poquito de pila Una cubeta A ver Dieciséis de pila Ahí está Ya tengo la cubeta Chicos Ya tengo la cubeta Y ahora, a ver, a ver Ocupo agua Para ¿Ya saben para qué no? ¿O se saben el truco? Yo sí me lo sé A ver, ¿cuál? La máquina de piedra No La máquina que hace piedra ¿Cuál tú? ¿Loco? Necesitas lava y... Y no Lava y piedra Ah, ya, ya sé cuál No, yo no Yo quiero hacer un silena Para poder pasar Miren, miren Ay, no rayos Tengo hambre Voy a comer este pescado Voy a comer este pescado Chicos, chicos, chicos Hacerme armadura Ah, armadura Yo no tengo el hierro suficiente Para hacérmela Yo tampoco Yo solo tengo siete Ahí está Ya tenemos el agua Ya tenemos el agua Chicos, ¿por dónde era? ¿Para dónde era eso? Deja una manera Mejor me hago una cubita ¿Era para acá? Para hacerme una cama No sé por qué, pero Mira Mira la cama Mira cómo se hace Azul Ok Vamos, vamos, vamos Hasta obsidiana todo Hasta obsidiana todo, chicos Dije Yo quiero nada Hazte obsidiana todo Bueno Ni me entendí yo Imagínense, chicos Que encontremos diamante ¿Liamante me gustaría? Pues el diamante Es lo más difícil de encontrar Es lo más fácil Lo más Lo más Lo más difícil Lo más difícil de encontrar En el maízio Son las calabazas Eso es lo más difícil ¿Sabes qué? Es mucho más difícil ¿Qué? Lo más difícil de encontrar También ¿Cuál? El bambú ¿El bambú? Ah, sí, es cierto El bambú, sí No No, pero el bambú Está bajo del agua, ¿no? ¿El bambú está bajo del agua? No ¿Cómo no? ¿Qué lo encuentras? Chicos Vamos a agarrar Vamos a aquí Agarrar aquí esto Ok Todo el carbón Todo, todo, todo Bueno, chicos Ahorita hacemos la segunda parte ¿Ok? Porque ya está muy largo este video Espero que les haya gustado el video Danle a like Escribanse al canal En unos 10 minutos Hacemos el próximo El otro video Y si no, vamos a decir Chicos Adiós Adiós Adiós